El pasado mes de diciembre todos asistimos expectantes y asombrados a un espectáculo nuevo en televisión, el juicio a los jugadores de la Arandina. Influenciado por el de la manada de Pamplona, tres chicos, tres futbolistas, fueron juzgados y sentenciados a cárcel, acusados de un delito de violación. Y hoy os voy a contar yo cuáles son las violaciones que hubo en la Arandina. El pasado 17 de diciembre subí yo un vídeo a este canal hablando de una sentencia que consideraba injusta contra los chicos de la Arandina, en la que ha habido tres violaciones. Y lejos de lo que hayáis oído en los medios de comunicación y de la influencia mediática que contaminó dicho juicio y presuntamente contaminó la sentencia de los jueces, la primera violación que se da aquí es la violación de los derechos y libertades fundamentales de los tres encausados, de los tres chicos de la Arandina a los que se les viola su presunción de inocencia. Un juzgado no muy preparado, según opiniones que he recabado de tres abogados y dos juristas, bueno y tenéis varios youtubers en varios canales españoles que comentan lo mismo que yo, pues parece ser que se da una sentencia muy mediatizada. Os recomiendo la Guarida del Zorro, jurista, y Álvaro Bernat, que dice que la sentencia está cogida con pinzas. Unos jueces llevan a condenar a tres chicos, a tres futbolistas sin pruebas de un delito de violación. ¿Basándose en qué? ¿Cuál es el único testimonio en el que se basan? En la declaración de la chica que les acusa de violación. Una declaración que tiene sus dudas porque la chica tenía a los tres chicos en una carpetita de su teléfono móvil llamada Mis Líos como que hubiese sido una conquista de ella. De hecho, tal como se probó en el juicio, esta chica se interesó por uno de los chicos, esta chica se acercó a uno de los chicos, esta chica vio que uno de los chicos jugaba en el fútbol, esta chica se acercó al estadio de fútbol, esta chica mantuvo contacto, intentó lograr acercamiento con el chico y lo consiguió. Esta chica consiguió el móvil, esta chica envió fotos de ella en ropa interior al chico y esta chica telefoneó en repetidas ocasiones nos hicieron doce, dieciocho veces al chico para intentar quedar con él. Como el chico no la cogió el teléfono, esta chica, sabiendo dónde vivía el chico y un bar que frecuentaban, se acercó a un bar que había cerca del piso que tenían estos tres chicos. Y el chico llegó y habló con él y logró subir al piso de ellos con la excusa de hacer un vídeo musical y me parece que era. Esta chica mantuvo relaciones sexuales con los chicos consistentes en felaciones y esta chica presumió con sus amigas de que los había conquistado o se los había ligado. Dieciocho días después de estos hechos, esta chica le pilla el móvil su padre o su familia y entonces dice que ha sido víctima de una violación. Cuando corrían por redes sociales y su grupo, no sé si de WhatsApp, grupo con el que se relacionaba, grupo escolar, grupo de gente que tiene a su alrededor, pues que esta chica era muy dada a ligotear. Y claro, a la chica no le gusta que digan eso de ella, no le gusta que se aireen sus ligues y entonces presenta una denuncia por violación. Y que tenemos una sentencia sin pruebas, no hay ninguna prueba que impute a tres chavales y sin embargo tres chavales son condenados a penas de cárcel por una violación que dicen no haber cometido y de la que no hay ningún indicio ni ninguna prueba que hayan cometido. O sea, violándose la presunción de inocencia, sin pruebas algunas, sin ninguna prueba, sin prueba alguna, tres muchachos son condenados a la cárcel. Y continuando, la sarta de atrocidades, claro, los medios de comunicación influenciados por los guarros de la manada de Pamplona, que sí, en la manada de Pamplona sí se ha probado que, bueno, no en el hecho de Pamplona. Hay un hecho anterior que grabaron, no sé si en el sur de España, no me acuerdo en qué provincia, grabaron ellos abusos, violación, abusos sexuales a una chica a la que realizaron prácticas, estando la chica inconsciente. O sea, la chica, parece ser de que fue drogada y en estado de inconsciencia abusada sexualmente por los de la manada de Pamplona. Esto se sabe, lo que os estoy diciendo, porque hay un vídeo que ellos mismos subieron y compartieron. Por cierto, delito por el que se enfrentaba uno de ellos, al menos, a 4,5 años, 4 años y medio de prisión. Y el delito que aparece en el vídeo, así está el código español, 1,5 años me parece que es la condena por el abuso sexual. O sea, el chico abusa sexualmente de la chica, una chica a la que drogaron y la metieron en el coche, la desnudaron y luego la vistieron con un mono, un peto que llevaba allá, se lo pusieron al revés y la dejaron tirada en mitad de la nada, en un camino. No sabía, cuando recuperó la adolescencia, no sabía dónde estaba ni qué le había pasado. Pues por los abusos sexuales a los que fueron de esta chica, 1,5 años. Por subir el vídeo, porque lo grabaron y lo subieron y lo compartieron en redes, 4,5 años. O sea, que ya partimos de la injusticia en España. Bueno, pues estos chicos luego se van tiempo después a Pamplona, a los enfermines, y tenemos el caso de la manada que trascendió a la opinión pública. Influenciada el juzgado de la arandina de Aranda del Duero por la sentencia mediática esta, se desata un caso similar en esta localidad, entre tres jugadores de un equipo de fútbol, Aranda CF, y una chica, y sin que haya ninguna prueba de nada, porque no hay ninguna prueba de nada, según dos juristas, tres abogados y varios youtubers estudiantes de derecho, sin que haya pruebas, basándose en el testimonio de la denunciante, que, por cierto, se la podía creer, pero es que la misma denunciante aporta cuatro versiones diferentes a lo largo del juicio que se contradicen entre ellas. O sea, es la propia chica la que denuncia, la que da cuatro versiones, y entre esas versiones hay dos diferentes. O sea, que queda probado, probado en el juicio en Aranda del Duero, que la chica miente. Que la chica ha dado, en un tribunal de justicia, un falso testimonio. Yo no sé cuál de los cuatro es mentira, pero si se contradicen, hay una mentira. Bueno, pues incluso, conociendo el juzgado de Aranda del Duero, que les han mentido, se condena a los chavales. Ya, no sólo se viola la presunción de inocencia, sino se viola ya el fundamento de derecho básico, se han violado varias bases del sistema de derecho español, el indubio pro-reo. O sea, que si no hay pruebas de agresión, no hay nada que pruebe que los chicos hubieran cometido un delito contra la chica, pues en caso de duda, a favor del reo. Pero estamos ante otra más gorda. Estamos ante otra más gorda. Que aparecen unos audios. Un audio de una conversación que la propia chica mantuvo con una amiga. Y estamos hablando de algo muy gordo y muy grave. Porque aquí se comete otro delito. El delito por parte del juzgado, presuntamente, en mi opinión. ¿Qué se dice en el audio? Pues la chica, la acusadora, la que presenta la acusación contra los tres chicos, la que tenía en su carpeta Mis Líos, donde tenía las fotos de varios chicos con los que se había liado, que no la habían violado, que se había liado ella. Y, curiosamente, aparecen dentro de esa carpeta de su teléfono móvil, que los ha metido ella, y esto está probado, demostrado en la sentencia y ante el tribunal, pues aparecen las fotos de los chavales de la Arandina, a los que se condenan por un presunto delito de violación, que los chavales niegan haber cometido. Bueno, pues la chica, ahondando en este cúmulo de errores del juzgado de Aranda del Duero, presume, ante una otra chica, una amiga suya, de sus hazañas sexuales, y de que ya es conocedora de la fama que está ganando a su alrededor y que como trascienda, pues la relación sexual o la aventura que ha mantenido, en la que ella reconoce que les ha practicado unas felaciones, pero que no ha ido a más porque no quería más, que se va a inventar cosas. Incluyo cosas inventadas, dijo. Tercera violación de la Arandina, me denuncian a mí por el vídeo en el que digo eso. Claro, me imagino que, supongo que será o alguien del tribunal o algún familiar de la chica. Porque a mí nadie me ha dicho que me denuncia. Primero, bueno, voy a terminar con el tema de la Arandina, pues en el audio, que se prohibió la difusión, se subieron a internet y no sé si se borraron luego, desaparecieron del ciberespacio, en el audio la propia chica habla con otra amiga suya y dice que va a contarlo todo e inventándoselo. Cualquier juez, cualquier persona que escuche este audio, oyendo sobre todo el tono de la chica, como lo dice, pero sin oír el tono, si oyes que tu principal, donde sustentas una acusación de un delito muy grave, que has puesto, has condenado a cárcel a tres personas que pueden ser inocentes, y yo creo que son inocentes, si oyes a quien les acusa que va a contarlo todo e inventado, pues no sé, si yo soy juez fiscal o quien sea, pondría en duda los testimonios de una chica que dice que va a contarlo todo e inventando cosas. Bueno, pues los jueces no tienen en cuenta lo que no les interesa tener en cuenta, los audios estos, por ejemplo, no tienen en cuenta que no haya pruebas, no tienen en cuenta que los chicos digan que son inocentes, no tienen en cuenta que la chica diga que se va a inventar cosas, no tienen en cuenta que la chica dice que ella tuvo sexo porque quiso, no tienen en cuenta todo lo que dice porque dicen que es menor, que tiene no sé qué psicológica, que intentan justificar una sentencia injustificable, según dos juristas, dos youtubers, ve el vídeo de Álvaro Bernal y la guarida del zorro, me parece que Asiere, un abogado contra la demagogia, abogado también, hizo otro vídeo hablando, pero el de Álvaro Bernal creo que es el más completo y el que desmonta todos los errores de esta absurda sentencia. Y nos encontramos ahora con la tercera violación de la arandina. Primero, violan la presunción de inocencia, violan el indubio pro reo y ahora violan o quieren violar los derechos y libertades fundamentales de opinión y de expresión. Y como no les ha gustado uno de mis vídeos, hice tres sobre este tema, me citan el 25 de junio en un juzgado como imputado. O sea, me imputan a mí un delito. Y ya vamos a terminar con la siguiente y última, de momento, violación al sistema judicial español que cometen desde Aranda del Duero. A mí se me violan mis derechos básicos fundamentales, derechos básicos que tiene cualquier acusado en el Estado español. El artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal. Y como mis vídeos los baso siempre en fuentes oficiales, aquella vez lo va a ser en la sentencia y va a ser en testimonio y en opiniones de dos juristas, tres abogados y dos estudiantes de derecho que criticaban la misma sentencia igual que la critiqué yo aparte de aprobar todo lo que dije con recortes de prensa. Espero que no me lleven al juzgado por leer los audios en el ABC pues o por mi opinión. Yo creo que me llevan se intenta violar el derecho de opinión. Se intenta violar los derechos básicos fundamentales de una persona. La libertad de expresión con una sentencia o sea, una sentencia yo creo que ya han hecho ya tienen la sentencia la sentencia de soy culpable porque ¿qué me puedo esperar de un juzgado que condena a tres personas sin pruebas? Pues que condena a una cuarta en este caso yo sin pruebas. Voy a leeros a mí me llega lo primero que me llega me entero que me llega una carta de un abogado que me dice que me va a representar esto quince días antes de que me llegue la la citación judicial o sea, a mí me llama no me llama me manda una carta yo leo la carta y digo ¿qué es esto? y entonces llamo a un teléfono que viene la carta y llamo y me dice soy tu abogado de oficio y dije yo no tengo ningún abogado de oficio ni contratado a nadie y se me han asignado le dije vale, pues tú eres mi abogado ¿en qué me vas a representar? hice tan denunciado y le dije ¿quién me ha denunciado? y primero el abogado no sabe quién me ha denunciado y dos no sabe de qué delito se me acusa vale yo llamo al teléfono del juzgado me da el teléfono del juzgado de Aranda del Duero llamo y pregunto le digo mira me ha llegado esta carta me dicen que me han denunciado a alguien quisiera saber quién me ha denunciado y de qué me denuncian el juzgado no me dice nada porque no me puede dar pistas y me dice que algo de un youtube de la de la arandina de Aranda del Duero digo yo es que no sabía ni dónde estaba Aranda del Duero ni me acordaba de un youtube de los mil y pico que tengo que grabé hace seis meses y dije bueno pues que ya me enteraré cuando me llegue la citación entonces me llega la citación y voy al juzgado de La Bañeza me llama yo no sé si me llamo Rosa porque soy autista pero me dijo oye vamos a quedar contigo quiero quedar contigo para darte una citación y le dije vale no tengo problema yo voy al juzgado de hecho ya como en un vídeo anterior dije llevaba 15 días preocupado sin poder salir de casa esperando que llegase el cartero para firmar la citación porque claro si me marcho de casa a comprar pan o sacar el perro y llega el cartero y me llega la citación y no la puedo firmar me la mandan a La Bañeza y tengo que volver a hacer 14 kilómetros en coche más con las esperas para coger la citación judicial pero bueno afortunadamente La Bañeza parece ser que me conocen y me llamó por teléfono y me dijo oye podemos quedar un día el 9 te quiero entregar la citación el 9 de junio dije vale me dio una hora le dije esa hora me viene mal al 9 de la mañana y le dije no puedo y al final quedamos otra hora a las 13 horas dije vale a las 13 horas me viene bien entonces fui y cogí la citación llego al juzgado a coger la citación y le digo ¿quién me denuncia? y no sabemos quién me denuncia a día de hoy sigo sin saber quién me denuncia o sea que tenemos el juicio sin saber quién me denuncia y y por qué o sea no sé por qué me denuncian por un vídeo por atentado contra el honor por injurias y calumnias he dicho algún taco ¿cuál es el motivo de la denuncia? bueno y como no me han dicho cuál es el motivo de la denuncia según el artículo 118 de la Lecrim que se ha violado última violación de la arandina de la arandina del club del fútbol no del aranda del duero juzgados se ha violado mi derecho a ser informado de los hechos que han dado lugar a la investigación y de los hechos que me imputan o sea yo me voy a presentar en este momento me presento en un juicio en un juzgado para ser juzgado sin uno sin haber podido preparar mi defensa ni llevar pruebas ni aportar no he podido tener estrategia de defensa porque no sé ni en quién me denuncian ni por qué me denuncian o sea no sé quién me denuncia ni de qué se me acusa y claro si tú vas a un juzgado no has podido hablar con tu abogado no has podido preparar una estrategia de defensa porque no sabes de qué te acusan pues estoy totalmente indefenso ante el juzgado se violan mis derechos de ser informado de los hechos con detalle suficiencia para el ejercicio de mi defensa o sea yo en estos momentos porque pienso programar este vídeo para cuando sea el juicio el mismo día donde se me estaré declarando en un juzgado sin saber ni quién me denuncia ni de qué se me acusa entonces pues no habré podido ni llevar pruebas ni llevar nada para defenderme porque todavía desconozco el motivo de de la denuncia o sea desconozco por qué me denuncian puede ser injurias y calumnias atentado contra mi honor yo qué sé yo creo que pues es un atentado contra mi libertad de expresión y mi libertad de opinión y he visto los vídeos porque me enteré que era el tema de unos vídeos dije pues me he vuelto a ver los tres vídeos y creo que no digo nada que atente contra el honor ni reputación de ninguna persona y que dego no digo ningún taco pero puedo decirlo estas son las tres violaciones que se han cometido en la arandina violación de la presunción de inocencia violación del indubio pro reo y ahora violación me imagino espero que no sean violación de mis derechos constitucionales de libertad de expresión y opinión eso todavía está por ver porque todavía no sé de qué se me acusa pero ya se ha violado el artículo 118 de la LECRIM en el que el acusado en este caso yo a mí me denuncian por un youtube pero no sé ni quién me denuncia ni de qué delito se me acusa o sea ya tenemos todas estas series de violaciones en el tema de la arandina me imagino que se me ha llevado a un tribunal de justicia para intimidarme coaccionarme que son dos delitos o sea meterme en miedo para que me corte en mis libertades de opinión y de expresión o sea y para intentar violar mis derechos constitucionales como no les gusta la opinión que di porque pues criticaba la sentencia pues me llevan para meterme en miedo y para coartarme mis derechos y libertades fundamentales en fin habrá que plantearse si esta gente que ha cometido ya estas tres violaciones debiera de estar sentada en un tribunal juzgando a alguien cuando los delincuentes se sientan en el estrado o sea la gente que debería de hacer justicia está violando nuestro estado de derecho violando los derechos y libertades fundamentales de las personas por lo menos el mío a una defensa justa porque yo no puedo defenderme si no sé de qué se me acusa muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias